Señor secretario ejecutivo de la ANAM, al licenciado Gerson López, señor director ejecutivo de la ANAM, licenciado Carlos Juárez, señor director del proyecto Alucrer de USAID, licenciado Carlos López Chávez, distinguidos periodistas y comunicadores que nos acompañan esta tarde, invitados especiales, señoras y señores. Muy buenas tardes. Como representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, quiero aprovechar esta oportunidad para adentrar nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos de los guatemaltecos para fortalecer la seguridad y la justicia en su país. Quisiera comenzar felicitando a la ANAM y la GAI por organizar esta capacitación para periodistas y medios de comunicación sobre la prevención de violencia, sobre las acciones municipales en dicha materia y sobre el tratamiento noticioso de la violencia y el crimen. También felicito a nuestros colegas de ANAM por avanzar los objetivos de USAID de promover la prevención de la violencia en toda Centroamérica, pero en especial aquí en Guatemala. Creemos que los gobiernos locales juegan un papel fundamental en la prevención de la violencia y por eso celebramos esta alianza entre USAID, AMUCRER y los gobiernos y las autoridades locales aglutinados en la ANAM y la GAI. Esta alianza cristalizada aquí alrededor de este evento, es de suma trascendencia para transitar hacia una cultura de prevención en Guatemala. Quiero hacer también un reconocimiento público al liderazgo del Vice Ministerio de Prevención de la Violencia y del Delito por darle a Guatemala por primera vez en la historia una política nacional de prevención de la violencia. Es precisamente la coordinación y las sinergias entre el gobierno central y el poder local alrededor de esta política lo que generará los resultados que todos queremos alcanzar para hacer de este año el año de la no violencia. También quiero expresar esta tarde un agradecimiento muy especial para todos los periodistas y profesionales de la comunicación que participarán en estos dos días de capacitación. Su presencia y participación hoy aquí es vital, ya que la cobertura mediática del crimen y la violencia es lo que condiciona la percepción pública sobre dichos fenómenos. Creemos que el ejercicio ético y profesional del periodismo ayuda al desarrollo de una nación y fortalece la democracia. Una población mejor informada y mejor educada sobre el acontecer diario en una sociedad fortalece el concepto de ciudadanía. Por eso es que esta capacitación es tan importante porque creemos en la necesidad de reforzar las capacidades técnicas de los comunicadores para poder alcanzar los objetivos anteriores. Como la agencia de cooperación del gobierno de los Estados Unidos, estamos comprometidos con ustedes para acompañarlos en sus esfuerzos por construir una Guatemala más justa y más segura. Los felicito nuevamente y les deseo muchos éxitos en estos dos días de sesiones. Muchas gracias.